No sé qué es lo que hice en otras vidas ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez curé en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue ¿Qué es lo que hice? ¿Qué no lo puedo creer? Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué no lo puedo creer? Podría jurar Que es lo que hice en el desierto Que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer No sé No sé ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hice? Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer